Por cierto, conversamos con el canciller el día de ayer, él tenía un viaje hoy día muy temprano en la mañana, pero le instruí a presentar una nota de protesta, como corresponde a los canales diplomáticos, pero por sobre todo lo que puedo señalar al respecto es que Chile es un país serio, en donde las instituciones funcionan, en donde hay separación de poderes, y en donde la Fiscalía y el Ministerio Público están llevando una investigación seria, responsable, y por lo tanto, si desde otro organismo, en particular de la Fiscalía Venezolana, tienen antecedentes serios, reales, los tienen que poner a disposición de la Fiscalía chilena. Lo que nosotros hemos exigido es la colaboración del gobierno venezolano para atrapar a los delincuentes que asesinaron al señor Ojea, y por lo tanto, eso lo vamos a seguir llevando, tanto a través de las relaciones bilaterales, pero también en instancias multilaterales, y por eso le instruí también al canciller el revisar casos que eventualmente puedan haber, casos que hayan sucedido en otros países, en donde, por ejemplo, la Interpol u otras instancias de cooperación multilateral puedan también tomar resoluciones y ayudarnos a resolver este caso, porque lo importante es que se sepa toda la verdad, haya justicia, y en eso yo confío plenamente en las instituciones chilenas. Presidente, parlamentarios que dicen que Chile está pecando de ingenuidad en esta relación con Venezuela y que debían tomarse medidas más extremas, como, por ejemplo, cortar las relaciones con el país. Mire, yo escucho permanentemente declaraciones que pueden ser muy grandilocuentes, pero lo que ha demostrado que funciona es el trabajo serio, el trabajo cuando hay una cooperación bilateral, y no tengo ninguna duda que cuando se insulta o se denigra o se pone en cuestión las instrucciones de nuestro país, nosotros tenemos que responder con mucha claridad y firmeza, como lo ha hecho nuestro canciller, como lo estoy haciendo yo, y por cierto, exigimos respeto a todos los países respecto a las instituciones chilenas, y en eso a ninguno de nosotros, a nadie del gobierno, yo esperaría que a nadie del Estado chileno le quema ninguna duda que tenemos que estar en la misma línea. La respuesta o los comentarios del fiscal venezolano dan cuenta efectivamente de que no hay una voluntad adecuada para poder resolver un caso que es tremendamente complejo, y nosotros, por cierto, vamos a insistir en todas las instancias, sin ingenuidad, para que esto cambie, y vamos a adoptar todas las medidas que estén en el alcance, y eso lo estamos conversando permanentemente con el canciller Frank Claveren, pero yo insisto, Chile es un país serio, donde las instituciones funcionan, respaldo el trabajo del Ministerio Público, y nosotros tal como en otros casos, vamos a llegar al fondo del asunto, ustedes han visto que en Chile, cuando las investigaciones se hacen bien, se obtienen resultados, y vamos a seguir en este línea trabajando. Presidente, ahora que yo... Gracias. 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 Gracias.